Desde la Fundación ONCE trabajamos con dos grandes objetivos, la formación y el empleo para las personas con discapacidad y la accesibilidad, con lo cual desarrollamos proyectos de tecnología para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. La tecnología puede ser un apoyo fundamental para que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral como adaptación de puestos de trabajo, pero también la tecnología puede desarrollar nuevos nichos de mercado para que personas con discapacidad puedan trabajar. Impresión 3D, estamos desarrollando un proyecto, Impresión 3D, para adaptación de puestos de trabajo en el que una persona, en función de sus necesidades, en función sobre todo de sus parámetros físicos, poder adaptarle el puesto. También en realidad virtual mixta y aumentada, para que una persona pueda visionar hacia dónde va a ir. Por ejemplo, mañana tengo que ir a una reunión y no conozco el entorno. Que tú puedas verlo. Hemos realizado una grabación en 360 grados, con lo cual esta persona puede tener discapacidad intelectual, puede tener enfermedad mental, puede tener deficiencia visual. Va a saber perfectamente lo que se va a encontrar en el entorno, con lo cual va a sentirse mucho más seguro en los desplazamientos. Para ayudar en esos desplazamientos, también hemos colaborado con alguna startup. Estamos trabajando con Mass Factory, una startup catalana, que lo que ha desarrollado es un sistema de guiado, puede ser como un Google Map, pero lo que aporta realmente es que alguien te está monitorizando en remoto, con lo cual está viendo qué ruta estás haciendo y si te has desviado de la ruta o te has perdido o te has parado, se ponen en contacto contigo y te preguntan para ayudarte a orientarte otra vez. Esto para poder desplazarte al entorno laboral es súper útil. Un proyecto pionero que lanzamos este año es la Academia Digital. A través de esta Academia Digital, contando con partners tecnológicos, queremos formar a las personas con discapacidad en nuevos nichos de mercado. Cómo la tecnología y los nuevos ámbitos de trabajo van a poder ayudar a las personas con discapacidad si realmente se forman en estos ámbitos. Tenemos relación directa con universidades como el MIT, como Harvard, como la University College of London, universidades suizas que están trabajando muchísimo, por ejemplo, en el ámbito de la neurociencia, del concepto que se conoce como BCI, Brain Control Interfaces, o sea, cómo controlar con el cerebro el entorno. Estamos haciendo un análisis continuo de la tecnología que se está poniendo, no ya en el mercado, de la tecnología que empieza a ser noticia y que estará en el mercado en un futuro. Pero en cuanto es noticia, nosotros queremos estar ahí para ver si nos puede ayudar o si nos va a generar una barrera. Y para intentar eliminar esa barrera, trabajando con las propias universidades, o para poderla aprovechar e incluso potenciarla.